hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en este queridísimo canal que la verdad el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular un tema muy particular de mucho dilema que es esta promoción de aquí desde ya ya les digo no tengo que dar una explicación muy grande igual se las voy a dar pero por el momento le diré de un solo el resultado no vale la pena en lo más mínimo no vale la pena para nada no es una a ver y por qué digo esto porque digo esto porque porque el oro es un recurso muy muy difícil de obtener muy difícil de obtener si eres alguien que tiene muy poco tiempo para dedicarle al juego a promociones que te regalan oro entonces se te hace muy complicado conseguir oro si no tienes suficiente tiempo para hacer este tipo de cosas ya como los vídeos en los de oro gratis que yo suelo hacer todo este tipo de contenido que requiere de mucho tiempo dedicado a otro juego para que te den premios aquí en war robots entonces si no tienes tiempo para eso peor para gastarte en una promoción así que la verdad no vale la pena y por qué te digo desde ya que no vale la pena que tener 50 millones de plata a cambio de 20 mil de oro porque no vale la pena comenzamos por aquí comenzamos por aquí porque aquí comprar 50 millones de plata te cuesta 18 mil 500 de oro 18 mil 500 de oro me estás diciendo que esto siempre ha sido más económico que una promoción especial que de repente pichón y se sacó de los huevillos pues sí pues si la cosa es como son es mucho más económico no tanto tan sólo 1500 de oro te ahorras pero te ahorras que lo importante te ahorras algo que es lo importante mientras que en esto ahora digámoslos en datos contables en datos numéricos ya vamos por acá vamos más por acá vamos a buscar algo algo en lo cual podemos obtener una cantidad igual o se acercable a lo que vimos a ver busquemos busquemos vamos vamos con esta promoción de aquí 23 mil de oro a 5 con 49 quitemos los 49 centavos y quitemos los 3 mil de oro que nos darían resultado eso 20 mil de oro a 5 dólares si le quitamos los 49 centavos los 3 mil de oro sería 20 mil de oro a 5 dólares mientras que con 2 con 49 la mitad de 5 dólares 2 con 49 te vienes a comprar 60 millones de plata que quiere decir eso que con 2 promociones de oro de 20 mil te consigues 120 millones de plata 120 millones de plata el doble por 20 mil que vas a gastar para conseguir 50 millones de plata es un robo es un robo literalmente se están robando 5 dólares 5 dólares para una promoción que ni siquiera vale la pena 5 dólares están robando si tú ya gastaste 20 mil de oro en esa promoción que te da 50 millones de plata literalmente te acaba de robar 5 dólares 5 dólares si lo hablamos de por decir de una tajada de lo que se restaría de estos 60 millones digamos que te robó 2 con 49 ya pero igual es plata es plata que literalmente la puedes haber aprovechado en promociones de 9 de 9 mil de memoriam a 2 con 49 la puedes haber aprovechado ahí la puedes haber aprovechado mucha otra cosa en llaves en cómo decir cómo estos microchips pudiste haberlo aprovechado en eso si lo malgastas aquí pero espero que las personas que me vean los angeles y no gasten en este tipo de promociones que pone war robux en los cuales buscas tan sólo favorecerse a sí mismo porque no no nos genera ninguna ganancia la verdad nosotros tan sólo busca favorecerse a ellos mismos a través de esta promoción y algunos irán pero acá no puedo obtener como decir tarjetas plateadas rojas y perros y puedes obtenerla pero por otros 20 mil de oro 20 mil de oro que en el día de ayer tarjetas plateadas rojas 14 14 si no me equivoco 15 te salían a 2 con 49 literalmente también el doble de lo que se estaría costando aquí el doble de barato de lo que te estaría costando que el doble de barato es decir que aquí te están doblando te está robando el doble de dinero por esta cantidad de tarjetas el doble de dinero te están robando y aún peor por mucho menos qué quiere decir eso que tan sólo está obteniendo un tercio de un copo por decir de las 15 llaves que deberían darte por esta cantidad de oro por esta cantidad de oro mínimo mínimo deberían darte 15 tarjetas plateadas rojas 15 no 7 por esta cantidad de oro mínimo deben darte 15 tarjetas plateadas rojas 15 no te olvides eso es lo mínimo que puedas aceptar eso es lo mínimo si aceptas 14 literalmente ya te están metiendo el dedo las cosas como son es un decir en mi pueblo cuando aún no le están estafando le están robando suelen decir te están metiendo el dedo y eso le están haciendo ustedes será que les gusta posiblemente entonces si les gusta ese tipo de cosas pueden darse un vídeo de promoción y descuento y guiarse por las promociones más económico o hagan lo que hacen muchísimas personas que es preguntar en los comentarios y en todos los canales de difusión o puede haber de disco porque hay aquí abajo en la descripción en todos sus canales pueden meterse y preguntar que no les cuesta nada no le voy a cobrar nunca he cobrado pero bueno no importa jajaja y bueno a ver continuamos entonces esto no vale la pena en poca palabra por todo esto de aquí literalmente se están cogiendo se están poniendo en diferentes posiciones reacciona muchacho reacciona reacciona más te vale reaccionar porque verá que te bloqueo del canal no vayan a comprar eso no vayan a comprar eso yo los veo a alguien de mis suscriptores comprando eso los bloqueo los mando para el carajo la única manera de que ustedes compren algo como esto es que digamos tengan 23 millones de oro que se sacaron del objeto y bueno tienen tanto oro que ya no saben qué gastarlo bueno que sea lo que diría ya gastarlo ahí no tienes en cambio en qué más gastarlo gastarlo y diría pero para los porotones como yo que no pasan de 100 o 200 millones o 200 mil de oro 200 millones o 200 mil de oro al igual que yo o a veces ni siquiera los 100 o a veces ni siquiera los 50 mil de oro para personas como yo de esto esto es una estafa enorme es enorme literalmente se están diciendo piscina y te está preguntando te puedo poner en cuatro estudios y si tú compras esto le dices si ya entonces mucho cuidado con eso lo quitas entonces vamos a ver las promociones descuento el día de hoy que ya me puso ansioso y estaba cansado y ya tuvo un día un poquito duro pero igual aquí termine y vine de un solo a grabar me tuve aquí unos minutos ya libres después de de pasar el día haciendo cosas que uno debe hacer en su casa ayudar igual ya me desocupé vamos a grabar yo dije vamos a grabar termino de grabar sigo con una que otra cosa ayudando y luego si tengo la oportunidad vuelvo y ese tipo de cosas pero ustedes ya saben cómo es cómo soy aunque les diga si muchachos mañana en un directo muy posiblemente no vaya entonces esa es cosa de pura suerte cuando el suelo tener demasiado tiempo libre y el cual no utilizo en jugar algo como para yo grabar eso sí por favor vayan a mi que otro canal y vean el vídeo de final alfredi que subí denme su opinión por favor qué les pareció que lo hubiera gustado si lo hubiera gustado sonido de fondo que le gustaría que jugara por favor por favor me gustaría muchísimo para yo mejorar mi contenido en el otro canal que es un canal que ya voy a poner más en marcha con distintos juegos y espero que ustedes lo apoyen si no lo apoyan pues me verán mucho menos en youtube me verán mucho menos en youtube literalmente pues en el otro canal es una oportunidad para verme si es posible dos veces al día ya pero si igual no están apoyados tan sólo terminarán viéndome una vez al día o una vez cada dos días como es normal entonces igual espero lo apoyen ese es increíble vídeo igual voy a ver si saco clic y todo ese tipo de cosas para subir los los shorts y ver si hay alguien por ahí que le interese no como ustedes bolas de amargado que no le van a dar line y van a la descripción vayan a descripción desgraciados entonces eso amigos a ver los voy a obligar perros ya verán voy a poner como así a la vez anteriores a escribe en mi otro canal y te doy un arma ya verán perros ya verán por cierto ya le digo el arma e incluso a al muchacho llorón de los comentarios que seguro será para presencia por ahí ya le llegó el arma incluso a él y después que se estaba quejando que no le llegaba el arma 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 no le llegaba el arroz ya le llegó el arma entonces joder amigo joder te voy a sacar ya ya verás ya verás a ver me tienta me tienta el cabrón ese a ver vamos viendo estas promociones de aquí a ver aquí por 2.49 2.49 que la otra promoción por 2.49 nos daba 60 millones de plata que literalmente también nos podían dar 20 mil de oro restándole 49 centavos y 3 mil de oro nos daba 20 mil de oro aquí nos están dando 100 millones se pueden ver la magnitud de la estafa que piscione está haciendo con este evento de aquí con esta promoción de aquí con este de aquí se puede ver la magnitud de estafa que está haciendo se puede ver la magnitud es enorme el nivel de estafa entonces ustedes por favor no vayan a gastar su oro ahí el oro es muy valioso es muy valioso un recurso muy valioso a mí a veces siendo creador de contenido que me regalan las cosas a mí a veces me hace falta oro para mejorar muchísimas cosas entonces me imagino que ustedes también se ven en la misma dificultad así que no les regalen el oro que tanto les costó conseguir por favor no lo haga no lo haga a ver esta promoción de aquí se la pueden meter por el ojete 9.99 que me va a dar una mamadita a ver no 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 es exagerado es exagerado poner un piloto de titán que la verdad a mí me lo daban como caramelo como caramelo en el vídeo de promociones y descuento perdonen que me que me esté moviendo es que me duele la espalda cuál es su problema cabrones a ver entonces lo daban como caramelo como caramelo lo daban en fiesta de niño pequeño una piñata lo daba ya entonces no lo recomiendo esta promoción no lo recomiendo y por 5.600 de memoriam peor peor 9.000 memoriam y 2.49 es lo mínimo que aceptamos en este canal si hay 9.000 que así es si hay 8.999 a 2.49 ya no compramos esa promoción por uno de memoriam le peleamos en este canal le peleamos ya así que mucho cuidado pixel y mucho cuidado cada día me ponen más caro el memoria que al platino cada día me lo ponen más caro cuánto costará mañana un hígado en un riñón a ver cada vez me lo ponen más caro no vale la pena no vale la pena a esto aquí me han subido el precio así que diré no lo compren me dan subir el precio esto debe ser un clásico de war robux de mantenerlo siempre con el mismo precio si pasen 10 mil años yo creo que esta promoción de siempre deben mantenerla con el mismo precio creo yo creo yo es una promoción muy característica de mi canal espero que siempre la tengan más económica porque por esos 49 por esos 49 centavos que me la han aumentado mejor dicho me la han aumentado 50 centavos por esos 50 centavos que me la han aumentado yo diré que no la compra tan solo por 50 centavos que me la han aumentado yo diré que no la compra no no porque porque digo que no la compra porque si ustedes llegan a comprar yo le seguirán subiendo le seguirán subiendo le seguirán subiendo le seguirán subiendo una y otra vez entonces si ustedes lo compren en usted estar el poder para que los precios van en usted está el poder a ver esto no lo recomiendo las armas de la verdad con el nether a mí a mí aún me revientan las armas cuando te aparece un nether con magnetar y tú estás con el opium volando créeme te va a hacer muchísimo daño al menos que tú vayas con feis y pero si no vas con feis y que estas armas créeme te van a joder muchísimo hacen muchísimo daño así que si tienes un nether yo te recomiendo esta promoción si tienes un nether yo te recomiendo esta promoción está bien está bien esto no está bien el nether es un robot de mucha velocidad que papá 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 entonces tienes que ser muy muy habilidoso para no perder de vista al objetivo porque estas armas funciona en la siguiente manera digamos que esté aquí está el objetivo y aquí estás tú si haces esto si haces esto pero lo sigues viendo la arma seguirá funcionando pero si haces esto en el momento en que hagas esto tú perderás de vista por un cierto instante tu oponente lo cual hace que estas armas tengan que esperar un tiempito para volver a apuntar a su oponente que quiere ser eso que si tu oponente es lo suficientemente inteligente y en especial con 8 coches con tantos robots meta que hay actualmente que tienen velocidad y resistencia créeme vas a ser destruidos en segundos entonces cuál es mi veredicto no compren esta promoción es pésima para probar algo nuevo está bien pero para que te funcione yo creo que es una es algo que no te va a funcionar es algo que no te va a funcionar estoy antes costaba 3 con 49 cuando que me la han aumentado a ver no la recomiendo no la recomiendo a mí esta promoción me encantaba pero no la recomiendo esto si lo puedo recomendar esto si lo puedo recomendar yo creo que funciona pero igual intentaré hacer un videito por ahí pero igual yo creo a ver diré lo mismo que he dicho en otros vídeos las armas es muta y las crámonas las crámonas pónsela un nether y las smootas pónsela son crisis creo que es lo más seguro que puedes tener ponerlo a una smoota como yo lo tengo aquí a un crisis yo creo que es una inversión muy segura yo quiero yo creo que es una inversión más segura entonces yo aconsejo yo aconsejo eso al menos déjenme ver creo que nada más creo que nada más no no ya ni nada más no ya de nada más entonces con esto terminamos amigos pero sigan las recomendaciones que les di y bueno amigos nos vemos que tenga una bonita tarde día o noche